Bienvenidos a 100 latinos dijeron, démosle la bienvenida al estallopero y ahora conductor, Maunieto. ¿Cómo están? Bienvenidos a 100 latinos dijeron, yo soy Maunieto. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Primero voy a presentar de mi lado derecho a una familia de puras damas, puras damas capitaneado. También por otra dama que ya es influencer y modelo, ¿qué modelo? De las más guapas que tenemos, Celia Lora. Chela. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Tú sabes que todo lo que tenga que ver contigo, a mí me encanta participar. Yo por eso estoy aquí, mi vida. Yo lo sé, Chela, y hoy te toca la capitana de puras damas. Así es. Que dicen que se van a llevar 10 mil dólares de tu mano. Es un hecho. Es un hecho. Así es. Híjole, fíjate que a mí me costaría trabajo contradecirte. Híjole, no me atrevo, no me atrevo. Y si ella dice que se lo van a ganar, familia Cerralde, yo le creo. Preséntame, Chela, por favor. Claro que sí, mi amor. Mira, ella es Lupe. Hola, Lupe. Jenny y Mónica. Ahí está. Y nosotras somos... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso es todo, muy bien. De mi lado izquierdo, ya la conocen. Ella es actriz y cantante y está representando a Las García, Violeta Isfe. ¿Cómo estás, Violeta? Bien, gracias. Muchas gracias a ti por venir. No, no, al contrario. Hoy te toca ser no Isfel, sino García. Sí, de hecho soy García. Todo es lo pardísimo. Ah, o sea... Soy García por parte de madre, sí. O sea, de todas formas estás... Sí, soy parte ya, pues, de la camineta, todo. No, bueno. Tengo que decirlo, Chela. Hasta ahí va ganando ella porque yo soy parte de la... Yo soy Laura García, bro. Por eso, entonces... O sea que, bueno, yo también podría ser de... De esa familia, pero ni modo. Te tocó acá, ni modo. Por eso van a ganar ellas. Preséntame, por favor, Violeta. Con muchísimo gusto. Les presento al guapísimo Pepe. Yeah. Sí estás guapísimo, Pepe. A la maravillosa Alo. Sí, será maravilloso. Y al extraordinario Uriel. Uriel. Y nosotros somos... ¡Rombo en día! Ahí está, muy bien. Vamos a ver qué familia se lleva. Primero, los 10 mil dólares, pero vámonos paso a paso. Capitanas, a jugar. ¡Vamos! Choque de puñitos también por acá. Mucha suerte para las dos. Gracias por venir. Ok. Le preguntamos a 100 latinos. Hay seis respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Cómo puede estar el pasto? Verde. Espérate primero. Celia. Verde. Estará verde. Sí está, no es la principal. Violeta, ¿cómo puede estar el pasto? Húmedo. Húmedo puede estar. Húmedo estará en el tablero. Sí está, nos vamos de este lado. Muy bien, Chela, muy bien. Llegando y ganando, capitana. Aparte me eché un paso acá como de hecho al otro lado. Sí, como raro, como, ¡eh, verde! Lupe, bienvenida a 100 latinos. Qué pena con Lupe. Lupe, qué pena contigo. ¿Cómo puede estar el pasto? Húmedo. Húmedo, lo acabas de decir. Estará otra vez húmedo. No está, primer strike. Jenny, bienvenida. Gracias. Jenny, ¿cómo puede estar el pasto? Largo. Largo, claro, estará largo el césped. Largo, la número uno, muy bien. Mónica, bienvenida a 100 latinos. Mónica, nos queda la 2, la 4 y la 5. Y traes una vibra muy capricorniana, ¿cierto? ¿Eres capricornio? No, yo soy escorpión. Tú eres... Ah, tú eres capricornio. Con razón yo decía que había mucho capricornio de este lado. Escorpión. Pero es lo mismo, no pasa nada. Escorpión, tú la traes, ¿eh? Los escorpiones son campeones. ¿Cómo puede estar el pasto, campeona? Mojado. Claramente, chinga. Dios de mi vida. Estará por tercera ocasión mojado. Segundo strike, prevenidos para el robo de puntos. Seco. Seco, dice la capitana. Seco. Ahí está, seguimos en el juego. Vean bien lo que ya está escrito. Lupe, ¿cómo puede estar el pasto? Seco. Me van a enfermar. Me van a enfermar. ¿Estará otra vez, Seco? ¿Qué está pasando? Tienes el strike. Consejos a la capitana en voz alta. Corto. 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 Capitana, quedan dos respuestas. ¿Cómo puede estar el pasto? Corto. Dice la líder que corto por el robo de puntos. Corto. La familia García ya tiene 70 puntos. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuál estaba en la número 5 que no pudieron contestar la Cerralde. ¡Quemado! Claro, para que crezca después mejor. Ahora es turno de Pepe y Lupe a jugar. Choco en sus puñitos. Mucha suerte a ambos. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Cómo te darías cuenta que dos personas de tu trabajo son novios? Pepe. Porque se besan. Porque se besuquean. Claro, está muy obvio. Estará. Porque se besan. Si esta no es la principal, te repito la pregunta, Lupe. Ve lo que ya está ahí. ¿Cómo podrías darte cuenta que dos personas de tu trabajo son pareja? Porque están siempre juntos en cualquier hora. Claro, estará porque siempre están juntos. Siempre juntos nos vamos de este lado. Muy bien. Excelente, Lupe. No estaba tan complicado. Jenny. Bienvenida nuevamente a 100 latinos. Ahora sí te puedo dar la bienvenida, espero. ¿Cómo te darías cuenta que dos personas de tu trabajo son novios, son pareja? Las miraditas. Porque se lanzan miradas coquetonas. Estará las miradas. Ahí está, se miran mucho. Excelente. Ahora sí, nos quedan solo dos respuestas, nos podemos llevar la ronda. Mónica, ¿cómo te podrías dar cuenta que dos personas de tu trabajo son novios? Porque se esperan a la salida. Porque la esperan. ¿Qué? Estará. Se esperan a la salida. Ahí está, se van juntos. Celia. ¿Alguna vez has andado con alguien en algún trabajo? Pues es que en el modelaje, en el modelaje es el mismo que el fotógrafo. No, y siempre son gays. Es gays. Tienen la misma dieta. Siempre. ¿Cómo te darías cuenta que dos personas de tu trabajo son novios? Tres segundos. No sé, sospechosos. Andan sospechosos. ¿Por qué andan sospechosos? Estará. Pues que andan muy sospechosos. Primero strike, no pasa nada. Lupe, queda una respuesta. ¿Cómo te darías cuenta que dos personas de tu trabajo son pareja? Porque siempre la está prefiriendo a la persona. Porque siempre la prefiere. Estará. ¿Por qué la prefiere en el trabajo? Segundo strike, prevenidos para Robo de Punto. Se los van a robar otra vez, Jenny. ¿Cómo te darías cuenta que dos personas de tu trabajo son novios? Porque se agarran de la mano. Porque se agarran de la mano. Es buena. Estará. Porque se agarran de la manita. Tercer strike, consejos a la capitana. En voz alta, familia García. Porque llegan juntos. Se dan regalos. Se dan regalos. Uy, está complicado. Ya te dieron varias opciones. Queda una sola respuesta y podemos robarlo otra vez. Capitana, ¿cómo te darías cuenta que dos personas de tu trabajo son novios? Porque se hacen regalos. Porque, claro, lo dijiste como claro. Porque claramente se hacen regalos. La familia Cerrande ya tiene los primeros 71 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir la respuesta número 5. ¿Cuál era? Porque comen juntos. Ay, pero uno come junto con mucha gente en el trabajo y no por eso andamos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo necesariamente. También. Ahora sí. 70 contra 71. Esto está muy nivelado. Puntos al doble. No se vaya. Yo regreso. Ya estamos de regreso. Violeta Isfel y Chela Lora. Tievan. Casi, casi los mismos puntos, pero vienen puntos al doble. Aloe y Jenny. A jugar. ¡Bien! 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 Casi empatadas. ¿Van ganando por un puntito? Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si te gusta tenerla abierta, ¿con qué detienes una puerta? Jenny. Con un tronco. Con un tronco. Detienes la puerta con un tronco. ¿Estará? No está. Aloe, espérame tantito. Si te gusta tenerla abierta, ¿con qué detienes una puerta? Con una piedra. Con una piedra. Muy buena. Estará. Con una piedra. La número uno de este lado. Por fin. Por fin les tocó jugar a familia García. Uriel, bienvenido a 100 latinos. Gracias. Si te gusta tenerla abierta, ¿con qué detienes una puerta? Con una madera. Con un pedazo de madera. Estará. Con una madera. No está. Primer strike. Capitana. La líder de este barco. Llamado Los García. Exacto. Nos quedan cuatro respuestas todavía en el tablero. Puntos al doble. Si te gusta tenerla abierta, ¿con qué detienes una puerta? Con una goma para la puerta. Claro, con las gomitas para detener puertas. Exacto. Él detiene puertas. Hasta si las buscas. Gomita para detener puertas. Estoy de acuerdo. ¿Estará con la gomita para detener puertas? Ahí está, al tope. Ahí está, claro. Pepe. Venga. Si te gusta tenerla abierta, ¿con qué detienes una puerta? Puntos al doble. Con un zapato. Puede ser, no te rías tú. Con un zapato. Sí, claro. Puede ser. Ahí está, ahí está. Para que no se ría la capitana del equipo contrario. Aloe, nos quedan solo dos respuestas y nos llevamos los puntos al doble. Si te gusta tenerla abierta, ¿con qué detienes una puerta? Con el pie. Con el pie. O sea, va a estar todo el día ahí tú deteniéndola. Me siento o lo detengo por el pie. No tengo nada que hacer de aquí a las cinco, la voy a detener con el maldito día. Estará con el pie. No está. Prevenidos para el robo de puntos. Uriel, se los van a robar. Si te gusta tenerla abierta, ¿con qué detienes una puerta? Con una maceta. Esa es buena. Estará una maceta. Puede ser. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Con una silla. Con una silla. Con una silla. Con una silla. ¿Segura? Pues sí. Pues ya lo dijiste. Pues ya está. Estará. Pues una silla. La familia Cerralde ya tiene 217 puntos. Muy bien. Ahora vamos a descubrir la respuesta número dos, que quedó ahí solita y aislada, como yo en la prepa. Bote de basura. Claro, el bote de basura también. Ahí estaba. Ahora bien, 217 contra 70, pero vienen puntos al triple y alguien va por 5 mil dólares. Uriel, Mónica, a jugar. Mucha suerte. Mucha suerte, Mónica. Mucha suerte, Uriel. Chocanas, Uriel. Es la buena vibra. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué podría incluir un viaje todo pagado? Uriel. El hotel. El hotel. Estará. El hotel. La número uno de este lado. Aquí podrían acomodarse la familia García, que dan tres respuestas. Capitana, la líder. ¿Qué podría incluir un viaje todo pagado? Te escuchamos, Violeta. Los alimentos. Claro. Incluye alimentos también. La número dos. Estamos muy bien. Pepe, ¿te has ganado algún viaje todo pagado? Este, no. ¿Pero qué podría incluir si te lo ganaras con tú? Yo creo que el viaje en avión. En avión. Estará el vuelo. Se nos van a llevar, se los van a llevar, Ano. De aquí vamos por 5 mil dólares, ¿eh? Si lo ganas y la contestas, la número cuatro, vamos al dinero rápido. ¿Qué podría incluir un viaje todo pagado, all inclusive? Las bebidas. Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Puede ser, por el juego, las bebidas. Primer strike, tal vez ya se incluía en alimentos. No lo sé, Uriel. Puntos al triple. ¿Qué podría incluir un viaje todo pagado, all inclusive? Podría ser reservas a algún lugar en específico. ¿Reservas a algún tour, me estás diciendo? ¿Que ir a ver a las guacamayas? Algo guiado. ¿Me estará, reservas a algún tour? ¿No? ¿Que le snorkelen la fusil? Sí, claro, claro. Acaba de ganar la familia García con 367 puntos. Ahora, no van ahorita por el dinero, pero siguen retando para que no me eches pleito luego, luego, Chela. Yo qué aquí las húmedas, mujeres. ¡Lauricio! A mí no me dijeron que me venía a enfermar a este juego. No, porque estaban todas humedad y mojados, yo entendí el chiste. Ahora, no se mueva que los García va por sus primeros 5 mil dólares, yo regreso. ¿Lista, Violeta Ispel? Sí. Vamos por 5 mil dólares, ya te aventó la familia. Ya, ya. Dijeron, la líder tiene que ir por el dinero. Vamos a ver si sí. No les quedes mal, por favor. Ok, está bien. Tú tienes 20 segundos en el reloj, buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta, que dice así. Sí. Vista al frente, concentrada. Mucha suerte. Algo que no podrías hacer si te cortan el agua. Bañarme. Lugar en donde puedes ver un graffiti. Barda. Rango que tiene un militar. General. Servicio que podría tener repartidores. Pizza. Además de paracortina. Además de paracortina, menciona un tipo de tubo. De plomería. Muy bien. Venga. Ven la violeta. Salió bien. Me hicimos una respuesta. Vamos a ver qué tal nos fue. Preguntamos. Algo que no podrías hacer si te cortan el agua. Tú dijiste. Bañarme. La encuesta dice. 32. Muy bien. Arrancamos fuerte. Lugar en donde puedes ver un graffiti. Tú dijiste. Barda. La encuesta dice. 34. Muy bien. Rango que tiene un militar. Tú dijiste. General. La encuesta dice. Wow. 23. Muy bien. Servicio que podría tener repartidores. Tú dijiste. Pizza. La encuesta dice. 33. Wow. 122. Muy bien. Por último, además de paracortina, menciona un tipo de tubo. Tú dijiste. De plomería. La encuesta dice. 27. ¡Uy! 149. Ya lo dejaste muy fácil. Muy bien, capitana. 188. Pásale a este lado. Y viene a lo de la cabina del silencio. No te quiero poner nerviosa, pero solo te faltan 51 puntos. No la vayas a regar. Tú tienes todo en tus manos para llevarte 5 mil dólares. Tú tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿vas a escuchar? Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Qué dice? Así. Vista al frente, concentrada. Mucha suerte. Vamos a por el dinero. Venga. Algo que no podrías hacer si te cortan el agua. Regalas plantas. Lugar en donde puedes ver un graffiti. En una pared. Rango que tiene un militar. Sargento. Servicio que podría tener repartidores. Paquetería. Además de paracortina, menciona un tipo de tubo. Paso. Además de paracortina, menciona un tipo de tubo. Metal. Ok, ok, bien, bien, bien. Sí se llegó, se llegó tranquila. Preguntamos. Algo que no podrías hacer si te cortan el agua. Tú dijiste. Regalas plantas. Regalas plantas. La encuesta dice... Dos puntitos. Bueno, por lo menos sumamos. Por lo menos sumamos. Bañarme. Era la respuesta número uno. Lugar en donde puedes ver un graffiti. Tú dijiste. Pared. En la pared. La encuesta dice... Ocho puntos. No pasa nada. Barba era la número uno. Rango que tiene un militar. Tú dijiste. Sargento. Puede ser buena respuesta. La encuesta dice... Diecisiete puntos. General era la número uno. Vamos por veinticuatro puntos nada más. Faltan veinticuatro para los cinco mil dólares. Servicio que podría tener repartidores. Tú dijiste. Paquetería. Es muy buena respuesta. Vamos por veinticuatro. La encuesta dice... ¡Oh! Veinte. Pizzería era la número uno. Por último. Vamos por cuatro puntitos. Además de Paracortina menciona un tipo de tubo. Tú dijiste. El tubo de metal. Fíjate que una vez afuera de un antro me dieron con un tubo de metal. Justamente. Te lo juro. Me tuvo que agarrar el cadenero y sacarme de ahí. Entonces hay tubos de metal, ¿no? O sea, es lo que trataba de decirte. Pero necesitamos que cuatro lo hayan dicho mínimo. ¿Estás lista? No. Yo tampoco. Yo tampoco. No quiero ver. La encuesta dice... ¿Puedes ir? Podría ser un tubo... ¿Tubo para bailar? No estaba... No entendía la pregunta. De plomería o tubería era la número uno que nos dio. Violeta, no se llevan los cinco mil. Pasa de este lado. No pasa nada, Ana. No pasa nada. Vamos por la revancha. A ver si ahora sí se lo llevan. No se vayan. Yo regreso sin dinero. Ya estamos de regreso en Cien Latinos. La familia García no se llevó los cinco mil dólares. Pero mira, borró ni cuenta nueva. Como que aquí nada pasó. Violeta, Celia, a jugar. Mucha suerte a las dos. Le preguntamos a Cien Latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué te podría pedir un extraño si te quisiera ligar en la calle? Violeta. Disculpa, ¿qué hora tienes? La hora estará. La hora. Espérate, pues, a ver. ¿Estás segura que va a estar? ¿Ya ves? Ya te ibas. ¿Qué te podría pedir un extraño si te quisiera ligar en la calle? En una dirección. Una dirección. El típico, oye, disculpa, ¿cómo llegó aquí a Amores? O sea, las aplicadísimas. Claro. Las aplicadísimas. Amores. Estará una dirección. No está, sí, pero me van a dar de este lado. Muy bien, Violeta. Muy bien. Pepe. Nos queda todavía la más popular en el tablero. Va, que va. ¿Qué te podría pedir un extraño si te quisiera ligar en la calle? Mi nombre. Tu nombre. Estará pedirme el nombre. Qué intrépido. Ahí está. Muy bien. No es la principal. Ah, no. Todavía nos queda la más popular y la menos popular. ¿Qué te podría pedir un extraño si te quisiera ligar en la calle? Mi teléfono. Tu teléfono. Depende cómo te lo pida. Qué aventada, eh. Porque si no, podría ser un asalto, básicamente. Estará tu número telefónico. ¿A eso te refieres? Estará el número telefónico. Número de teléfono. Muy bien. Qué aventado, dice Violeta. Sí, no, porque... Con toda la razón. O sea, qué atrevido. Qué atrevido él. Uriel, ¿qué te podría pedir un extraño si te quisiera ligar en la calle? Tres segundos. Una dirección. ¿Ya vamos a empezar? Aguas que se van. O sea, todos están de acuerdo en enfermarme aquí. Estará una dirección otra vez. Yo te entiendo, Chela. Primero strike. Violeta, capitana. ¿Qué te podría pedir un extraño si te quisiera ligar en la calle? Pues tus redes sociales, ¿no? Tus redes sociales. Está muy moderna la respuesta. Estarán tus redes sociales. Segundo strike, prevenido para robo de punto. O sea que a ti te ha pasado que ya ni... Oye, ¿cómo estás en Instagram, en TikTok? Sí, claro. Sí, claro, claro. Pepe, ¿qué te podría pedir un extraño si te quisiera ligar en la calle? Una salida. ¿Una salida? Sí. O sea, vas caminando y un extraño te dice, ¿quieres salir conmigo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué se va? ¿Estará una salida? Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Ay, Dios. Un encendedor. Una pluma. Lupe. Un lápiz. ¿O qué? Celia, que es tu familia. Dios es mi vida. ¿Qué te podría pedir un extraño si te quisiera ligar en la calle? Yo creo que un encendedor. ¿Un encendedor? Oye, disculpa, ¿tendrás encendedor? Sí, sí, sí. ¿Para apagar el fuego de esos ojos? Ay, Dios. ¿Estará un encendedor? Ahí está, encendedor. Ahí está, ahí está, familia cerrando. Ya tiene 77 puntos. Muy bien, bien hecho. Ahora es turno de Pepe y Lupe a jugar. Mucha suerte, Lupe. Mucha suerte, Pepe. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si al comértela te inflama, ¿qué verdura evitarías? Pepe. El picante. El picante. O sea, el chile. Sí, pues es una verdura, estará. El chile. No hay que estar, te repito la pregunta. Si al comértela te inflama, ¿qué verdura evitarías? La coliflor. ¿La coliflor inflama? Ah, puede ser, estará coliflor. Ahí está, muy bien. Eso, Lupe. Empezamos a jugar de este lado, familia cerrando. Bendito, señor. Jenny. Si al comértela te inflama, ¿qué verdura evitarías? Calabaza. La calabacita inflama, con razón estará calabaza. Ahí está, aunque no es la principal. Malmónica, ¿qué otra verdura inflama? El brócoli. El brócoli, tienes toda la razón. Y qué feo sabes, estará brócoli. La número uno. Ya vimos por dónde va, capitana. Nos queda la tres y la cuatro. A mí no me veas, yo no sé las respuestas. Mira, no tengo la pregunta. Si al comértela te inflama, ¿qué verdura evitarías? No sé, berenjena, por decir algo. Por no quedarnos callados. Mira, siempre es mejor decir algo a no decir nada. Sí, porque no tengo idea. Estará la berenjena, se sabe que inflama. No está, primer strike. Lupe. Los nopales. Los nopalitos inflama. Ya puedes dejar de aplaudir, si quieres, Lupe. Estarán los nopales. Los nopales. ¿Qué verdura se la inflama? ¿Qué verdura tendrías que evitar? Tres segundos, Jenny. El pepino. El pepino estará. Pepino. Pepino sí está. No sabía yo que el pepino inflamaba. Mónica, ¿qué otra verdura inflama? La lechuga. ¿La lechuga inflama? Según yo me la comía para desinflamarme justamente. Estará lechuga por el cuero. ¡Lechuga! La familia Cerralde de Milagro ya tiene 150 y un punto. Equipazo, ¿eh? Equipazo. Ahora, están en cero, familia García. No se peleen entre ustedes. Nadie se está peleando. Vienen puntos al doble. No se vayan, yo regreso. Estamos de regreso en 100 latinos. Puntos al doble. Alo, Jenny, a jugar. ¡Mengalo! Mucha suerte a las dos. Las quiero mucho. Venga, puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué podrías sentir cuando sacan a tu concursante favorito de un reality show? Alo. Tristeza. Ah, me pongo triste. Estará tristeza. La número uno. Muy bien. Bien, Alo, bien. Uriel, nos quedan tres respuestas y nos llevamos los puntos dobles. Rompemos el cero. ¿Qué podrías sentir cuando sacan a tu concursante favorito de un reality show? Enojo. Enojo. Estará, no, ¿por qué lo sacaron? No se vale. Ahí está, coraje. Muy bien. Violeta, ¿tú te enganchas con la televisión? Sí, con algunos programas. Con algunos reality, sí. Sí, con algunos reality, sí. Y cuando sacan a tu favorito, ¿qué puedes sentir? Frustración. Frustración. ¿Qué frustrada es tú? Ah. Estará, frustración. Buena respuesta. No está. Era muy buena respuesta. Pero no está. Pepe. Pues sí, no está, pero no está. Si no está, no está. Pepe, ¿qué podrías sentir cuando sacan a tu concursante favorito en un reality show? Impotencia. Impotencia. Estará. Ah, qué impotencia. Impotencia. Muy bien. Halo, este es tu juego. Es tu momento. Otra vez. Puntos al doble. ¿Qué podrías sentir cuando sacan a tu concursante favorito de un reality show? Sorpresa. Sorpresa. Es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿O qué? ¿Cómo? Estará. Sorpresa. Sorpresa. Bien. La familia García ya tiene 148 puntos. Muy bien, vaciaron el tablero. Ahora sí, última oportunidad para ambas familias. Puntos al triple, Uriel y Mónica a jugar. ¡Hola, Luz! ¡Qué nervios! Quien la conteste, quien gane esta ronda, va por 5 mil dólares. Puntos al triple, le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Por qué no dejarías subir a tu hijo a un brincolín? Porque se puede caer. Pues porque se puede caer. Tan menso el niño estará. Porque se puede caer. ¡Uy! Oportunidad de ganar otra vez. A ver si ahora sí se llevan el dinero. Primero hay que responder tres que quedan ahí. Ok. Puntos al triple, Capitana. Violeta. ¿Por qué no dejarías subir a tu hijo a un brincolín o el tumbling? Porque se puede lastimar. Claro, además de caerse, se puede lastimar. ¡No está! ¡Era muy buena respuesta se puede lastimar! Se han estallado conmigo, basta. Sí, ya. ¿Qué traen contra ella? Pepe. Venga. ¿Por qué no dejarías subir a tu hijo a un brincolín o el tumbling? Porque hay gente más grande. No entiendo lo que dices. Porque hay niños más grandes. Estará. ¿Por qué hay niños o gente más grande? Ahí está. Bien. No lo vayan a aplazar. Alo. ¿Por qué no dejarías subir a tu hijo a un tumbling o al brincolín? Porque no trae calcetas. ¿Por qué no trae calcetas? Es mejor sin calcetas porque así no haces electricidad, según yo. Se contagian los hongos. Guácala. ¿Quién es racón? No lo había pensado así, fiel. Lo que es no ser niño, aunque tenga cara de... Estará. ¿Por qué qué? ¿No traes calceta? Segundo está. No venía para robo. Piénsenla bien. Piénsenla. Se las van a robar, Uriel. ¿Por qué no dejarías subir a tu hijo al brincolín o al tumbling? Porque lo podrían pisar. Tampoco es como que seamos tan chaparros y nos pueden pisar cualquiera. Estará. Porque nos pueden pisar. ¡Uy! Tercer strike. Oportunidad de robo. Ahora sí. Familia Cerralde, consejos a la capitana en voz alta. Porque está roto. ¿Está roto el niño o el tumbling? El tumbling. Ah, muy bien. Es que los guanillos están muy rotos. También. Dices, ay, no, mi niño, qué roto está. Porque está mojado. Insisten con la humedad de ustedes. Grupe. Porque se lastimó la mano. Capitana, tú eres la líder. Espérate. Ya dijeron muchas opciones. Algunas buenas, algunas malas. Quedan dos en el tablero. Puntos al triple. Irían por cinco mil dólares ahora ustedes. ¿Por qué no dejarías subir a tu hijo al brincolín o tumbling? Yo no lo dejaría si él estuviera mal del corazón. O sea, él tiene una enfermedad. Algo que no... Ok, claro. Si tiene algún tipo de enfermedad. El corazón no. ¿Qué le impida? Ajá. Estará una enfermedad por el robo de puntos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Estamos claro en serio, Mauricio? Oye, que paren. No lo dudarían. Acaba de ganar la familia García con 364. Espérenme. Yo también quiero ver cuáles estaban. Tenemos mucha duda. La número cuatro, ¿qué había ahí? No es cierto. ¡Está roto! ¿Quién lo había dicho roto. ¿Quién lo había dicho roto? Yo, Moni. Ay, Moni, no te hicimos caso. No está mojado. ¿Qué crees? Va a estar mojado. Si está mojado. Renuncia al programa si está mojado. La número tres. Que les quemó el set. ¿No es cierto? Hay muchos niños. Tranquil, sí. Estaba sobrepoblado ese hombre. Ahora sí, despedimos a la familia Cerralde. Chela, tú te quedas. Lupe, Jenny, Mónica, muchas gracias. Para que te lo quieras cuidar conmigo. Y los abracemos para la faramaña bonita. Ahora sí, ¿quién va a ir de los García por el dinero rápido? Uriel y Violeta. Otra vez, se lanzan Uriel y Violeta. A ver si ahora sí se lo llevan. No se vaya, yo regreso. Ahí está, ya traemos pasito y toda la cosa. Nueva oportunidad. Ahora sí quiero que se lleven el dinero, por favor. Lo hiciste genial. Hace rato, vuélvelo a hacer. Ok, lo voy a hacer. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Ok. Lista. Lista. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Ok. Gracias por venir, Violeta. Gracias. En la etiqueta de un producto, podría decir hecho en... El país. ¿De qué puede ser un diseñador? Paso. ¿Qué relacionas con una oveja? Lana. Además de joyas, ¿qué puede ser de plata? Eh, cubiertos. Función que puede tener la cámara de tu celular. La linterna. ¿De qué puede ser un diseñador? Yo no entendí esta pregunta. Ok, venga, vamos a ver. ¿De qué puede ser un diseñador? Ah, ya entendí. Ya la entendí. Perdón. Perdón. Fallé. Fallé, disculpen. No pasa nada, vamos a ver que tal nos fue, preguntamos. En la etiqueta de un producto, podría decir hecho en... Tú dijiste... País. ¿De qué país? China. En China, ponemos China en el tablero. Ahora sí que enchinamos el tablero. La encuesta dice... Veinticinco. Muy bien. Ya, ya, ya. Muy bueno. Arriba del primero. ¿De qué puede ser un diseñador? ¿Tú dijiste? Nada. Muy bueno. Muy bueno. Tú la entendí, pero ya ahora ya entendí. Así pasa. ¿Qué relacionas con una oveja? ¿Tú dijiste? Pues la lana. La lana. La encuesta dice... ¡Treinta y tres! ¡Qué bueno! Nada mal, eh, nada mal. Además de joyas, ¿qué puede ser de plata? Tú dijiste. Los cubiertos. La encuesta dice... Veinticinco. Noventa y dos está bastante decente. Ya, 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 ya. Función que puede tener la cámara de tu celular. Tú dijiste. La linterna. La encuesta dice... ¡Uy! Cero puntos. Noventa y dos. No está mal. No está nada mal. Lo fijaste muy bien. Pasa a este lado, Violeta Ispel. Recibimos a Uriel de la cabina del Silencio. Tranquilo, Uriel. Vamos por 108. Sí se puede. Una sola persona ha hecho 182 puntos en este programa. Tú podrías ser la segunda persona que lo logre. ¿Sabes por qué? Porque yo confío en ti. No te toques el micrófono. No podría ser tu caso. Yo confío en ti. ¿Ok? Yo tengo mucha fe en ti. Ok. Y además tú tienes cinco segundos más que ella. Sí. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas, Uriel, con una me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, vas a escuchar... Me tienes que dar otra respuesta. ¿Ok? El tiempo corre cuando yo termino de decir la primera pregunta. Vista al frente, concentrado. Mucha suerte. En la etiqueta de un producto, podría decir... ¿Hecho en...? Japón. ¿De qué puede ser un diseñador? De modas. ¿Qué relacionas con una oveja? Una nube. Además de joyas, ¿qué puede ser de plata? Un cubierto. ¿Otra? Una cadena. ¿Función que puede tener la cámara de tu celular? Retrato. Gracias. Si no te escuchaba fácil, me tenía que pegar a ti. Muy bien. ¿Estás listo? Vamos a ver. ¿Estás feliz? Sí. Muy bien. Preguntamos. En la etiqueta de un producto, podría decir... Hecho en... Tú dijiste... Japón. La encuesta dice... 12 puntos. No está mal. Hecho en México. Era la número uno. ¡Wow! ¿De qué puede ser un diseñador? Tú dijiste... Modas. De modas. Es la respuesta número uno. ¡Muy bien! La encuesta dice... 42. ¡Bien! Vamos por 54 puntos, nada más. ¿Qué relacionas con una oveja? Tú dijiste... Una nube. La encuesta dice... Lana era la respuesta número uno que nos dio Violet. Además de joyas, ¿qué puede ser de plata? Tú dijiste... La encuesta dice... La encuesta dice... 15 puntos. Nada más cubiertos. Era la respuesta número uno. Estamos un poquito lejos de la meta. Función que puede tener la cámara de tu celular. Tú dijiste... Un retrato, ¿no? Una imagen. Sí, sí. Para retratar, la encuesta dice... Dice... 21 puntos. Nos quedamos a 18. No pasa nada. La número uno era el flash. Puede tener el flash. Era lo que yo quería decir, algo así. Tú querías decir el flash. Hubieras dicho flash en vez de linterna. No pasa nada, García. Vénganse para acá, Violeta. Chela, también vénganse para acá. Ahora sí, ellos no se llevan el dinero, pero ustedes se la pasaron muy bien. ¿Y qué capitanas tuvimos? Violeta Isfel y Chela Lora. Yo soy Mau Nieto. Esto fue Cien Latinos Dijeron. Bye, bye. ¿Qué? Gracias por ver el video.